Bueno, nos trajeron ese Aveo en la mañana El cliente así compró el vehículo No subían los motores eléctricos Traían unos daños, este, déjate muestro Lo de los chicotes quebrados, este Es uno, este es uno Otro chicote quebrado, creo que era este Este de aquí Otro chicote quebrado Traíamos botoneras Cableado, vámonos Todos riquis, triquis El problema de aquí viene que Las llaves Que no subían los vidrios Entonces este, haz de cuenta que el cliente me comenta Que él así lo compró el vehículo Que los vidrios pues no No subían ninguno, ni bajaban ni nada Bueno, si bajaban, pero no subían Tienes que ayudarlos Ahí está Ahí está Ay papaya, es el aire Este va el otro Casi te mocha el brazo el carro Ahí está Sale este panel, ella lo trae aquí Yo casi nunca uso este panel Pero pues se lo dejé, nomás cambié los botoneros Cambiamos el cableado Y cambiamos los motores Sale Y esto fue lo que se le hizo a este Chevrolet Aveo Ya saben Este, cualquier cosilla Lo que ocupes para tu Chevrolet Aquí dinos Audio Luces Este, seguros eléctricos Cualquier cosilla Se arma el asunto Aquí es donde tiene que ver mucho La forma de instalación Onde se tomaron las corrientes Ya saben A mi no me gusta andar tirándole Cajeta a los demás Pero Aquí se vean colgado La corriente del Del volante Abajo del volante Y pues No es muy recomendable Ya quedó solucionado ese show No es muy recomendable